Por finales, las niñas me falen Y las niñas finales, un mentiroso me aleje Quiero que no quiera si hay, problemas dicen hay Que están temblando si hay, si hay, hay, hay Es un mentiroso, ay, dando dolores, ay Sé que no me quieres, ay, si hay, hay Re na' cool si na' lele Das ni'm temia' fa' lele Re na' tierra si na' lele Un mentiroso na' lele Vestiste el corazón, no vengas a pedir perdón Tanto que luches por nuestro amor Yo sé que te vas a repetir Lo que me hiciste a mí Estoy mejor sin ti Quiero que no quiera si hay, problemas dicen hay Que están temblando si hay, si hay, hay, hay Es un mentiroso, ay, dando dolores, ay Sé que no me quieres, ay, si hay, hay Re na' cool si na' lele Das ni'm temia' fa' lele Re na' tierra si na' lele Un mentiroso na' lele Fertiste el corazón, no vengas a pedir perdón Tanto que luches por nuestro amor Yo sé que te vas a repetir Lo que me hiciste a mí Estoy mejor sin ti Un mentiroso na' lele Das ni'm temia' fa' lele De na' tierra si na' lele Un mentiroso na' lele Un mentiroso na' lele Das ni'm temia' fa' lele De na' tierra si na' lele Un mentiroso na' lele De na' tierra si na' lele Un mentiroso na' lele De na' tierra si na' lele Un mentiroso na' lele Lo que no quieres y hay Dolemas dicen hay Que están semblentando si hay Si hay, hay, hay Es un mentiroso hay Dando dolores hay Sé que no me quieres hay Si hay, hay Reina por fin, alele Ya se me teme a fallarle De una tierra sin alele Un mentiroso, alele Vestiste el corazón, no vengas a pedir perdón A tú que luches por nuestro amor Yo sé que te vas a repetir Lo que me hiciste a mí Estoy mejor sin ti Lo que no quieres y hay Dolemas dicen hay Que están semblentando si hay Si hay, hay, hay Es un mentiroso hay Dando dolores hay Sé que no me quieres hay Si hay, hay Reina por fin, alele De una tierra sin alele De una tierra sin alele Un mentiroso, alele Perdiste el corazón, no vengas a pedir perdón Tanto que luches por nuestro amor Tanto que luches por nuestro amor Yo sé que te vas a repetir Lo que te vas a repetir Lo que me hiciste a mí Lo que me hiciste a mí Estoy mejor sin ti Por fin, alele Por fin, alele Un mentiroso, alele Un mentiroso, alele Tanto que el cuerpo No te vas a repetir Lo que 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 te vas a repetir Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.